Música Hola amigos que tal como están? Bienvenidos una vez más a mi canal Bueno en este video les voy a enseñar como es el cálculo del momento de inercia en una sección de viga Recordemos que en el video anterior aprendimos a calcular el centro de gravedad para nuestra sección de viga Y en un tercer video vamos a ver lo que es concerniente a flexión en vigas calculando nuestros esfuerzos normales máximos Bien entonces empezamos con este video Como verán la sección de la viga es la misma que utilizamos en el video anterior Ahora para encontrar el momento de inercia para nuestra sección de la viga Vamos a utilizar el famoso teorema de Steiner Antes de explicarles como funciona este teorema Vamos a recordar los momentos de inercia para las figuras planas conocidas Bueno para estas figuras planas conocidas El momento de inercia está establecido por una fórmula Por ejemplo para el cuadrado o para el rectángulo La fórmula va a ser igual Que vendría a ser la siguiente El momento de inercia con respecto al eje X va a ser igual A la base por la altura elevado al cubo Todo esto dividido entre 12 Y si quisiéramos calcular el momento de inercia con respecto al eje Y La fórmula simplemente va a cambiar el orden de las variables Como estamos en el eje Y Vamos a decir que el momento de inercia con respecto a este eje Va a ser igual a la altura multiplicada por la base elevado al cubo Dividido entre 2 Para el triángulo el momento de inercia con respecto al eje X Es igual a la base por la altura elevado al cubo Dividido entre 36 Y el momento de inercia respecto al eje Y del triángulo Vendría a ser igual a la altura por la base del cubo Dividido entre 36 Ahora para la circunferencia Vamos a tener simplemente una sola fórmula Tanto para el momento de inercia respecto al eje X Como el momento de inercia respecto al eje Y Ya que como se podrán dar cuenta acá La variable que interviene simplemente es el radio Y el radio va a ser el mismo en cualquier dirección ¿Verdad? Por lo tanto el momento de inercia respecto al eje X Y también respecto al eje Y Va a ser igual a pi por el radio a la cuarta sobre 4 ¿Pero qué sucede ahora? Nuestra sección de la viga no es una figura plana conocida ¿Verdad? Por lo tanto es donde interviene nuestro teorema de Steiner Para poder utilizarlo Vamos a tener que dividir nuestra sección de la viga en figuras conocidas De la siguiente manera Como verán Hemos dividido nuestra sección de la viga en 3 figuras Que son 3 rectángulos ¿Verdad? Quizás estén pensando que como ahora tenemos 3 rectángulos Vamos a calcular el momento de inercia Utilizando estas fórmulas Y luego sumar los 3 resultados que obtengamos Bueno lamento decirles que esto no funciona así Ya que estos 3 rectángulos Pertenecen a una misma figura Que es nuestra sección de viga ¿Verdad? Por lo tanto esta sección de viga va a tener un centro de gravedad Que en el video anterior calculamos que más o menos estaba ubicado a esta altura ¿No? Pero ahora cada figura va a tener un centro de gravedad ¿No? Que va a estar ubicado en la intersección de las diagonales internas ¿No? Podríamos nosotros simplemente utilizar estas fórmulas y sumar los resultados Siempre y cuando los centros de gravedad de los 3 rectángulos Coincidieran con nuestro centro de gravedad general de nuestra sección de viga Como no sucede así Entonces tenemos que utilizar nuestro teorema de Steiner A manera de ejemplo Vamos a tomar el rectángulo inferior para explicar Cómo es que funciona nuestro teorema de Steiner El momento de inercia respecto al eje X del rectángulo inferior Va a ser igual a su momento de inercia Que lo vamos a calcular utilizando esta fórmula Más la multiplicación del área del rectángulo inferior Por la distancia que separa el centro de gravedad general de toda la sección Hasta el centro de gravedad del rectángulo inferior ¿Si? Esta distancia va a estar elevada al cuadrado Una cosa importante que debemos recordar Es que si queremos calcular el momento de inercia respecto al eje X La distancia que necesitamos va a ser paralela al eje Y Y si calculamos el momento de inercia respecto al eje Y La distancia que vamos a tomar va a ser paralela al eje X Bueno para que les quede claro y además puedan comprender completamente Vamos a calcular nuestros momentos de inercia respecto al eje X Como respecto al eje Y de nuestra sección de viga Bien entonces tenemos por acá la sección de la viga Y también tenemos ubicado nuestro centro de gravedad ¿Si? Que recordemos en el video anterior Calculamos la coordenada en X y la coordenada en Y Donde obtuvimos los siguientes resultados Para la coordenada en X del centro de gravedad Obtuvimos que era igual a 12.5 centímetros Y la coordenada en Y del centro de gravedad va a ser igual a 22.5 centímetros Ahora para utilizar nuestro teorema de Steiner Necesitamos también conocer el área Y también la distancia que separa el centro de gravedad general De toda la sección de la viga con el centro de gravedad de cada rectángulo Para eso necesitamos los siguientes datos Necesitamos el área de cada rectángulo Y también las coordenadas del centro de gravedad de cada rectángulo Bueno estos datos los he tomado del video anterior Donde explicamos a calcular el centro de gravedad para nuestra sección de viga En este video ya no lo vamos a volver a repetir Si tu desconoces como es que hallamos estos datos Te invito a ver el video anterior Les voy a dejar el enlace en la descripción O también puedes hacer clic en la nota que te está apareciendo en la pantalla Bien, entonces continuamos Como ya conocemos los datos necesarios Ahora simplemente vamos a reemplazar en nuestro teorema de Steiner Primero vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje X Y luego respecto al eje Y Empezamos con el momento de inercia de la figura 1 Va a ser igual al momento de inercia del rectángulo La figura 1 es un rectángulo Por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula Que nos dice que va a ser igual a la base que es 15 centímetros Por la altura que es 5 centímetros elevado al cubo sobre 12 Más el área 1 que sería 75 centímetros Por la distancia que separa el centro de gravedad general Con el centro de gravedad de la figura 1 Es decir, vamos a necesitar la distancia 1 ¿Verdad? Y bueno, ¿Cómo la vamos a calcular? Sencillo Como conocemos esta altura Que es la coordenada del centro de gravedad general de la sección de la viga Simplemente le vamos a restar La coordenada del centro de gravedad de la figura 1 Al hacer esto vamos a quedarnos simplemente con la distancia de 1 Entonces vamos a decir La coordenada en Y del centro de gravedad es 22.5 Le restamos la coordenada del centro de gravedad de la figura 1 Que lo tenemos por acá es 2.5 ¿Sí? Esta resta vendría a ser la distancia de 1 Y además tiene que estar elevada al cuadrado ¿No es cierto? Luego resolvemos y vamos a obtener que el momento de inercia Para la figura 1 Va a ser igual a 30.156.25 centímetros a la cuarta Ahora nuestro momento de inercia de la figura 2 Va a ser igual al momento de inercia del segundo rectángulo Que vendría a ser la base que es 5 Por la altura que es 30 elevado al cubo sobre 12 Más el área 2 que es 150 centímetros Por nuevamente la distancia que separa el centro de gravedad general Con el centro de gravedad de la figura 2 Vendría a ser esta pequeña distancia ¿No? La distancia 2 ¿Cómo vamos a calcular esta distancia? De la misma manera que lo hicimos para la figura 1 A la coordenada en Y del centro de gravedad de la sección de la viga Le vamos a restar la coordenada en Y del centro de gravedad de la figura 2 ¿No? Entonces vamos a decir 22.5 menos 20 ¿Sí? Esta resta va a tener que estar elevada al cuadrado ¿No? Resolvemos y vamos a tener que el momento de inercia de la figura 2 Es 12.187.5 centímetros a la cuarta Bien, seguimos ahora con nuestra figura 3 Para la figura 3 vamos a calcular primero el momento de inercia La base es 25 por 5 centímetros que es la altura Elevado al cubo dividido entre 12 ¿No? Más el área 3 que es 125 por la distancia que separa El centro de gravedad general de la viga Con el centro de gravedad de la figura 3 O del rectángulo 3 ¿Qué vendría a ser esta pequeña distancia de acá? ¿No? La distancia 3 Ahora ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? De la misma manera en que lo hicimos anteriormente Pero como ahora la coordenada en Y del centro de gravedad de la figura 3 Tiene una longitud mayor a la coordenada en Y del centro de gravedad general de nuestra viga Vamos a tener que restarle a Y3 la coordenada en Y del centro de gravedad de nuestra sección de viga ¿Sí? Vamos a decir entonces Y3 es igual a 37.5 menos 22.5 ¿No? Bueno esta resta tiene que estar elevada al cuadrado ¿Verdad? Desarrollamos y vamos a tener que el momento de inercia de la figura 3 Es igual a 28.385.41667 centímetros a la cuarta Bien Finalmente nuestro momento de inercia de la sección de la viga Va a ser la suma de estos tres resultados ¿Sí? Obtenemos entonces que el momento de inercia respecto al eje X de nuestra sección de viga Va a ser igual a 70.729.17 centímetros a la cuarta ¿Sí? Ahora entonces vamos a calcular nuestro momento de inercia respecto al eje Y ¿Sí? Empezamos con la figura 1 Utilizando nuestro teorema de Steiner Vamos a empezar calculando el momento de inercia del rectángulo 1 Pero ahora vamos a utilizar esta fórmula ¿Verdad? Vamos a decir que la altura que es 5 por la base que es 15 Va a estar elevado al cubo dividido entre 2 Más el área por la distancia que separa el centro de gravedad general con el centro de gravedad del rectángulo 1 Pero ahora respecto al eje X ¿No? Como verán en el eje X los tres centros coinciden Y esto lo podemos ver claramente acá La coordenada del centro de gravedad de toda la sección de la viga es 12.5 centímetros Y lo mismo para cada uno de los rectángulos Como se podrán dar cuenta La coordenada en X del centro de gravedad de la figura 1 es 12.5 también Lo mismo en la figura 2 y lo mismo en la figura 3 Por lo tanto esta resta vendría a ser 0 ¿No? Pero la he puesto por acá para que ustedes puedan darse cuenta ¿Si? Porque simplemente nosotros nos hubiese bastado simplemente utilizar esta parte de acá Ya que esta va a ser 0 ¿No? En los tres casos ¿Si? Entonces efectuamos y vamos a tener que el momento inercia Respecto al eje Y de la figura 1 es 1406.25 centímetros a la cuarta Bueno el mismo procedimiento hacemos en los dos rectángulos siguientes Simplemente utilizando esta fórmula ¿No? Ya que como vimos esta parte va a ser igual a 0 ¿Si? Entonces para el rectángulo 2 el momento de inercia va a ser igual a 312.5 centímetros a la cuarta Y para el rectángulo 3 el momento de inercia es igual a 6510.417 centímetros a la cuarta Bien amigos hasta aquí este video espero que haya sido útil para ustedes Si es así no olvides darle me gusta y también te invito a suscribirte a mi canal No olvides que en nuestro siguiente video vamos a ver un poco de lo que es flexión en vigas Calculando nuestros esfuerzos normales máximos Bien amigos nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!